Buenas noches. Sí, ha sido un partido muy típico de la categoría. El equipo ha trabajado mucho y bien, pero sí que es cierto que, aunque ha habido ocasiones como para haber marcado, evidentemente ellos también han tenido las suyas, pero nos faltó generar un poco más en los últimos metros. En ese sentido, bueno, es lo mejorable. El resto del campo, yo creo que el equipo estuvo estable, que es otro partido que no se ha encajado, aunque no se ha marcado, y bueno, que al fin y al cabo hay que destacar lo positivo y lo mejorable. Lo positivo es que el equipo no ha encajado y lo mejorable es que necesitamos generar un poco más. Bueno, en ese sentido estamos en un momento un poco de transición, de recuperar lesionados, entre chavales que han llegado nuevos. Necesitamos tiempo para ajustarnos, pero sí que es cierto que no ha habido muchas ocasiones, pero que sí que podíamos haber marcado. Bueno, a mí me gusta opinar de opiniones. Creo que es respetable, cada uno ve un partido y está claro que ya han tenido situaciones de gol, que nosotros hemos tenido situaciones de gol y que el resultado no me parece que no haya sido más o menos equilibrado a los méritos que han hecho los dos equipos. Eso pienso yo, pero bueno, respeto también que él pueda pensar otra cosa. Nosotros, independientemente de la posición que tenga el equipo, que no tengo la tabla ahora mismo en la mente, pero creo que al 9 hay 3 puntos, ¿no? O menos, estoy hablando un poco sin saber, ¿no? De memoria. Creo que la Bacete tiene 30 puntos y el 9 o el 10, no sé. Entonces, evidentemente ni nos tenemos que relajar o que pensar que todo va a ser fácil porque salgamos dos puntos o tres puntos de los puestos de descenso, ni tenemos que ponernos nerviosos. Evidentemente, yo preferiría estar el 10, pero tenemos que trabajar en esa situación con la misma tranquilidad, con intensidad, con la curiosidad, pero con la misma tranquilidad. Cuanto al mercado, el mercado eso no va a contar. Independientemente de la posición, de la circunstancia, de los resultados que haya en esta jornada en la que está abierta el mercado, el mercado es que en el tema del control no tenemos recursos. Entonces, pues tendrán chavales en formación o alguna operación que podamos hacer más por imaginación a nivel financiera que otra cosa, ¿no? Pero yo creo que algo más va a venir, pero ahora mismo tampoco te puedo aventurar a decir sí o no, pero que no va a cambiar, ni que hubiéramos ganado, ni que hubiéramos perdido, ni ahora que hemos empatado, ¿no?